Y este lunes se retomó la causa Vialidad, donde hay 13 personas imputadas y acusadas de montar una red de corrupción a través de la obra pública en Santa Cruz y una parte de Chubut Pablo. Rondas para que se defiendan justamente esos imputados, hoy el turno de Julio De Vido. Nada menos el ex ministro de Planificación Federal al que se le adjudica haber sido el brazo del matrimonio Kirchner para montar toda esta organización o esta asociación ilícita para provocar todas estas irregularidades de corrupción vinculadas a la obra pública en Santa Cruz, particularmente y tantas otras. Era el ministro de Planificación Federal, recordemos, durante prácticamente todos esos años. Exactamente. Bueno, hoy habló Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio De Vido, que arrancó su alegato planteando que este tribunal no le genera seguridad jurídica. No existen las garantías de este tribunal, ha perdido total confianza en la imparcialidad de este tribunal. Además, hubo otros considerandos, en algún momento dijo que habían construido una figura penal para acusar a Julio De Vido, que la figura de defraudación no le correspondía, que hubo un desajuste porque De Vido no manejaba las obras en Santa Cruz, aquellas que se hicieron a través de Vialidad, que manejaba una caja chica, que su esposa, Alejandra Minicelli, que estaba en la Sindicatura General de la Nación y que debía controlar al ministro, se había excluido de esa parte precisamente para no interferir en absoluto. Algunos de los argumentos en el devenir del alegato de Maximiliano Rusconi esta mañana, que fue duro particularmente contra el tribunal que está juzgando y los dos fiscales que lo acusan. ¿Querés que lo escuchemos? Vamos escuchando, dale. No cumpliría mi deber de abogado defensor, de una persona que siempre ha creído que el camino de la justicia, del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales, es el único camino posible. Pero yo no cumpliría mi deber, en primer lugar para conmigo mismo, y en segundo lugar para nuestro defendido, si no dije ante ustedes que hemos perdido toda fe en el Estado de Derecho. La sensación que nos embarga es que no tenemos ninguna expectativa, lamentablemente, y a pesar de lo que recién he dicho, en que el tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de las garantías constitucionales que han sucedido durante este debate. Bien, y ahora vamos a hablar justamente entre Rusconi y el juez Jiménez Uriburu de una polémica por un mate, y por aquellos hechos que justamente son los cuales motivan que se diga que este tribunal no es imparcial, que son esos partidos en la Quinta de los Abrojos y entre los fiscales y los jueces. Exactamente, al menos dos jueces y el fiscal Luciani, que aparecían en ese equipo llamado Liverpool, jugando en la Quinta del expresidente Mauricio Macri. Aquí vemos la imagen, que si vemos un poquito debajo del videógrafo, allí vemos Poole, las tres últimas letras del nombre Liverpool, y allí vemos detrás la imagen del juez. Era parte de ese equipo futbolístico y en parte de las audiencias que se están llevando adelante por Zoom, recordemos, son virtuales. El juez aparece tomando mate y esta fotografía del mate del equipo, por el que está señalado, por presunta pérdida de imparcialidad, por afinidad o afecto con la política, es la que les dedicaban a enrostrar al juez. Rememoremos, Pablo, que acá hay dos señalamientos. Primero, que en ese equipo, al que ellos, como decís, hacen llamar la Liverpool, jugaban Jiménez Uriburu, el fiscal Luciani, Mariano Llorenz, uno de los camaristas justamente en el Foro Federal, y que además uno de esos partidos se disputó en la Quinta de los Abrojos, que es de la familia Macri, concretamente de Mauricio Macri. Esos son los puntos que ellos están señalando. Y después, en una de las audiencias, esta foto, aparece uno de los tres jueces, Jiménez Uriburu, tomando ese mate, y es el mate del Liverpool, lo cual Rusconi, abogado de De Vido, le dice, me estás provocando. Exacto. No se estás provocando. No se estás provocando con este mate. Bueno, recordemos que esa cuestión de la vinculación del partido de fútbol, del equipo, la foto fue una exhibición de la propia vicepresidenta, a través de un hilo de tweets, cuando estaba comenzando el juicio, o por comenzar la serie de alegatos del fiscal, o de los fiscales. Sí, en el medio, sí. Bueno, traído al día de hoy, porque esta fotografía no fue de la audiencia de hoy, es anterior, pero ya estaba circulando en redes sociales, lo que fue interpretado en su momento como una especie de provocación a la gente que estaba siendo juzgada. Hoy, que es lo que le parece muy curioso, irreprochable al abogado defensor, el propio juez interrumpió el alegato de Rusconi, del abogado de Julio De Vido, para hacer una especie de descargo. ¿Querés escuchemos esto? Decía el juez, sobre el mate y el planteo de Rusconi posterior. Un momento que no corresponde, salvo por causas graves o excepcionales, interrumpir las conclusiones de los abogados, los alegatos finales. Espero este corte intermedio para responder brevemente esta suerte de acusación que me ha hecho el doctor Rusconi. Jamás he tenido una actitud provocadora para que sea por las partes, abogados o el público presente, ni en este juicio ni en ningún otro en el que haya participado como juez o antiguamente como secretario. Se me podrá atribuir una desatención en un detalle menor, pero lo cierto es que mi foco estaba en otro lado. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocarlo. Entiendo que después cada uno puede interpretarlo de la manera que más me convenga. Es todo y el reloj de audiencia y le damos la palabra nuevamente a la doctora Rusconi. Señor Presidente, me parece una nueva lesión al debido proceso, su interrupción de un alegato en un espacio que es sagrado, porque era el único que nos quedaba de argumentación de la defensa en base a la prueba producida. Yo ya lo he interpretado, por supuesto, y lo interpreté como lo expuse. Con lo cual, permítame denunciar este nuevo atropello de su magistratura sobre la mía, en el sentido del rol que estoy ejerciendo en este momento particular. Es inadmisible lo que acaba de suceder. Bien, o sea que cerró con otra acusación de Rusconi. Yo realmente no lo sé, no tengo esa noción técnica, si puede o no puede hablar el juez en el medio del alegato de la defensa. Claro. Rusconi dice que no. No, Rusconi dice que no. Y el juez empieza planteando que está haciendo algo que no es usual. O sea, evidentemente en lo técnico, en lo procedimental, probablemente no sea de la mayor usanza y de hecho es señalado por Rusconi. Pero es una cuestión meramente anecdótica. Por lo que sabemos, hasta el momento, el señalamiento sobre el mate no aparece en la causa más que en estas cuestiones virtuales. No, no aparece de hecho en la causa para nada. En ningún momento, no ha habido denuncia. Vamos a ver si Rusconi lo plantea en alguna medida. Pero como veremos, todo, todo es leído en términos simbólicos, literales y también políticos en esta causa. La audiencia de hoy fue en defensa de Julio De Vido. Va a continuar mañana y sigue en una serie de alegatos. A fin de mes estaría la de la vicepresidenta. Gracias, Pablo.